El compromiso europeo de alcanzar las emisiones neutras en carbono para el año 2050 plantea un reto colosal para el que es necesario considerar todas las opciones tecnológicas de manera adecuada. Los gases renovables constituyen una alternativa energética muy valiosa. Particularmente, el biogás y el biometano no solo reducen las emisiones, sino que además ayudan a la gestión de residuos y contribuyen a los objetivos de independencia energética, limitando las importaciones de terceros países. La Fundación Naturgi presenta un estudio elaborado por PWC España y el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, centrado en el papel clave que tendrán el biogás y el biometano durante la transición energética y más adelante. Y es que la propia Comisión Europea estima que, en 2050, estos gases podrían alcanzar entre un 20% y un 60% de la demanda actual de gas natural. El biogás es un gas renovable producido a través de la biodegradación de materia orgánica de diferentes orígenes. El biometano se obtiene a partir del propio biogás, eliminando gases menores e impurezas y aislando después el metano del dióxido de carbono. Este proceso genera un gas similar al gas natural y, por lo tanto, compatible con todos sus usos. Esto permite al biometano usar las redes existentes de distribución y llegar de manera sencilla al consumidor final, ya sea industrial o doméstico, sin costosas inversiones en infraestructura. El desarrollo del biogás está estrechamente ligado a una gestión eficiente de los residuos. Por lo tanto, el primer beneficio que aporta de forma singular el biogás es que tiene un impacto muy positivo en materia de economía circular. Cuando hablamos del biogás o el biometano, realmente no estamos hablando únicamente de sustituir una molécula de gas natural por una renovable, sino que el impacto en términos de emisiones va mucho más allá. La realidad del biogás es que ese abatimiento puede llegar casi a ser 200 veces superior de lo que son las emisiones evitadas, simplemente por lo que es la combustión de una molécula de gas natural convencional. El metano, cuando se emite a la atmósfera, tiene un impacto en términos de calentamiento global más de 25 veces superior a lo que es el propio CO2, pero luego, aparte, tienes que tener en cuenta ese biometano, cuáles son las emisiones tanto evitadas como producidas, en todo lo que es el proceso, hasta su utilización en la demanda, bien por un consumidor industrial o bien por el transporte. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE, estima que, con el biogás, España podría reducir hasta un 6% de sus emisiones respecto al 2020. Y la Asociación Europea del Biogás, la EVA, eleva esa cifra hasta el 18%. Algunos consideran cuál es el volumen total de residuos que se generan que podrían transformarse en biogás y otros estudios consideran el volumen de residuos que es técnicamente posible y económicamente posible transformar en biogás. El estudio de la EVA se considera también las reducciones que se producen porque se está tratando un residuo que, si no se tratara, también generaría emisiones de CO2. En los últimos 10 años, la producción de biogás y biometano ha ido aumentando en Europa, pasando de una producción de 26 teravatios hora en 2019 a 32 teravatios hora en 2020, un aumento del 25% en tan solo un año. España, por su parte, a finales de 2020, contaba con 210 plantas de biogás y únicamente dos de producción de biometano, aprovechando tan solo entre un 24 y un 40% de su potencial. El IDA estima que el país podría alcanzar los 34,46 teravatios hora anuales producidos con biogás, mientras que otros estudios sectoriales aumentan esta cifra hasta los 137 teravatios hora anuales, al incluir dentro de sus cálculos los cultivos energéticos. Por su parte, la hoja de ruta del biogás sitúa sus previsiones muy por debajo, con un objetivo mínimo de producción de 10,41 teravatios hora anuales en el año 2030. Que tengamos una hoja de ruta de biogás es una buena noticia, porque por primera vez tenemos una estrategia nacional que de alguna forma pone el foco en el biogás y la necesidad de desarrollarlo como una de las palancas dentro de la descarbonización de la economía. Pero quizás es poco ambiciosa para el potencial que hay en España, que es un potencial muy considerable, incluso quedándonos en la cifra más baja de las estimaciones que pueda haber por parte de fuentes públicas o sectoriales. Si nosotros fuéramos capaces de desarrollar todo el biogás, podríamos incluso descarbonizar más del 50% del sistema gasista. El impulso de las administraciones es necesario para poner en valor el enorme potencial del biogás y el biometano. En España, una de las principales necesidades sería implantar un sistema de garantías de origen armonizado con Europa que permita identificar cada kilovatio hora de gas, poniendo en valor su origen renovable y el beneficio medioambiental que supone. Las garantías de origen son interesantes cuando los productos renovables van mezclados con otros productos fósiles. La garantía de origen permite también hacer la trazabilidad de todas las implicaciones medioambientales que tiene la producción de biogás y biometano y eso hace también que tanto los productores como los transformadores, como los distribuidores, como los consumidores, se puedan ver favorecidos por este certificado. La Comisión Europea, a través del Plan Estratégico Repower EU, presentado como respuesta a la actual crisis energética, prevé incrementar el objetivo de producción de biometano en 2030 de 17 a 35.000 millones de metros cúbicos. Esto supone no solo una gran oportunidad para los objetivos de sostenibilidad, sino también un elemento clave para la independencia energética de la Unión. Para alcanzar los objetivos de producción de biometano en Europa, fijados en 35.000 millones de metros cúbicos, los planes nacionales deben ser actualizados tal y como pide la Comisión. Será necesario tomar una serie de medidas que impulsen adecuadamente su necesario desarrollo, exigiendo el compromiso de las partes y permitiendo además que se desplieguen con la velocidad y eficacia adecuadas.